Ya hace 3 años, Manuel. ¿Cómo se llama el vídeo, Marilo? Eh, espera. Bueno, ahora después de la carrera. Mima, Manuel. En 8 segundos se queda. Mima, Manuel. Mima. Mima, eh. Eh, Manuel, jejeje. ¡Se ha montado! Que mira de circuito, tío. ¿Cómo vas, Manuel? Primero. No veo mucho nivel en esta carrera, eh. Pero bueno, no me quiero emocionar. Lo hice mal. Ah, no, no. Lo pillé. Bueno, si antes lo digo... El primero tiene que ser alguien que sea verdaderamente rápido. ¡El Manuel! Ya te adelanto, Manilo, para demostrártelo. ¡No! ¡No pillé el turbo! No puedo ser tan inútil, tío. No pillé... Puto Manilo. Ahí va el hijo de puta. Sí, sí, Manilo. Tú corre, tú corre. Que ahora te aparezco yo como un rayo. Puto Manilo. Ya sabe las mecánicas, eh. Hombre, no hay muchas ahora que lo pienso. Sí, de momento. O hay circuitos más difíciles, eh. ¡Hay un Peter Griffin! ¡Mire! ¡Mire Peter Griffin ahí! ¡Ahí va Peter Griffin! Tío, ojalá. Es que tenían que haberle sacado de mochila al Peter Griffin a Stewie, tío. ¡Pero qué mochila es esa! ¡Tío, es Tewie! ¡En plan mascota! ¡Uy, me acabé de salir! ¡Puta madre! ¡Hostia, el Peter Griffin! ¡Cuidado, eh! Siempre en medio. ¡Quita, Peter! ¡Quita, Peter! Joder, el coche está guapísimo. Ese es del pase, ¿no? Puto Manilo, ahí va. Pero es que, haciéndome un carrerón, voy a quedar fatal. ¡Es que voy a quedar fatal! ¡Voy a quedar fatal! ¡Lo veo venir! ¡Quita, hombre! ¡Quita! ¡Quita! ¡Hombre, quita! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Hice la misma técnica que de cuarto! ¡Me merecía quedar primero! ¡Pero bueno, vamos! ¡Vaya, hermano!